Imagínate que eres Norma Piña, imagínate que llegas a ser la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del Consejo de la Judicatura. Todo el poder a tus pies, en tus manos está la decisión de la interpretación a favor de unos cuantos o de las mayorías. Imagínate que eres Piña, la Piña Ministra, y todos los que están trabajando contigo son tus cuates, son tus amigos. Decides empezar a operar y decides mandar un fuerte comunicado al pueblo mexicano. Le dices, no va a haber comunicación con ustedes, dense por servidos si les mando papelitos. Yo ya no voy a tener contacto con ustedes, somos independientes y nadie tiene por qué decirnos nada. ¿Te lo imaginaste? Ok, ahora imagínate que el pueblo mexicano se empieza a dar cuenta que todas tus fechorías, o más bien todas las fechorías justamente del Poder Judicial traen tu firma, traen justamente tu firma. Y empiezan a ir en tu contra, empiezan a decir que tú no estás a favor del pueblo, que tú no eres quien en realidad es quien dice ser. En realidad estás justamente favoreciendo a las minorías. Imagínate que Norma Piña se entera que viene un recorte al presupuesto, después de todas las fechorías que ha hecho en contra del pueblo. Y resulta que la señora dice, híjole, a mí no me importa, yo soy autónoma, yo soy independiente y yo soy luchona. Nadie me va a poder decir nada, porque soy mujer, porque soy ministra y porque soy la presidenta ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así como del Consejo de la Judicatura. Yo decido la interpretación de la máxima en las leyes. Yo decido quién gana y quién pierde. El pueblo no me va a decir nada, porque soy piña, porque soy ministra. ¿Ya te lo imaginaste? Ok. Ahora imagínate que viene un recorte a tu presupuesto, a tu bolsillo. Y al final dices, híjole, no me di cuenta de todo el daño que solita me hice. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, llamó a las personas juzgadoras del país a asumir que, en tiempos convulsos, su función está en construir paz y estabilidad democrática y social. Nos debemos sentir orgullosos y orgullosas de ser juzgadoras y juzgadores independientes, imparciales, prudentes, objetivos, profesionales y empáticos con las personas. Somos los guardianes de la Constitución, lo que por supuesto nos obliga a garantizar efectivamente los derechos humanos en materia de participación política que nunca deben verse como si pertenecieran a una segunda categoría de derechos. En la presentación del libro, El precedente judicial electoral en México, obra en la que participó como autora, la ministra presidenta destacó que la ciudadanía demanda un poder judicial transparente, plural, garante de los derechos humanos y, sobre todo, íntegro. Los jueces nos debemos a la ciudadanía. Ah, que caray, ya se acordó que sí, ya se acordó, doña ministra, la piña ofrecida a la minoría, a la oligarquía, que sí, en efecto, el dinero que ella tiene es del pueblo, es tuyo y mío, y que si nosotros exigimos un reajuste a sus bolsillos, así se hará, porque como se dice, el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita. Ahora resulta que piña ministra, pues sí, sí trabaja para las mayorías. Por ahí dicen, por ahí dicen, lo estábamos comentando también en una transmisión, por ahí dicen, que se reunió justamente con los diputados de la Cuarta Transformación, porque se dio cuenta que viene un recorte muy, 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 muy fuerte a su bolsillo, y al bolsillo de los ministros, y es por eso que ahora se está diciendo que ella, pues sí, sí trabaja, sí trabaja para la ciudadanía. Doña ministra está doblando las manitas, pero ojo. Y de forma primordial que tenemos para demostrar ese compromiso es a través de las razones de nuestras sentencias. Ello nos obliga a ejercer nuestra actividad con responsabilidad, dar buenas razones para solucionar problemáticas específicas y ser coherentes con el sistema jurídico y consistentes con nuestro criterio. Ojo, eh, ojo. Doña fulana, doña ministra, la piña podrida ahora nos viene y nos dice que está al servicio de las mayorías y le manda un comunicado a través de un evento en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es un organismo adherente justamente al Poder Judicial, así como el máximo o la máxima, el Poder Judicial, dentro de la jurisprudencia o dentro de los ámbitos legales o de la interpretación de la ley, como le quieras llamar. Y en este mismo, le manda, en este mismo evento, le manda un mensaje muy fuerte a todos los juzgadores y juzgadoras. Debemos de trabajar para el pueblo porque nos debemos al pueblo. Nosotros no seríamos nada sin ellos y debemos de dar la interpretación para bien, no solo de la misma y máxima Carta Magna, sino también para no vulnerar los derechos de la ciudadanía. Es por eso que los invito a que se pongan las pilas, porque me están queriendo quitar mi dinero. Por favor, pueblo, no me lo quiten. Imagínate, qué delicia, qué delicia que la piña ministra, antes como lo había mencionado, diga, porque lo dijo, déjame decirte que lo dijo. Cuando recién llegó, ser la presidenta dijo, no, 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 túmbense el rollo, bájenle dos rayitas a su huateque. Aquí ustedes no mandan. Yo voy a sesionar, sí, se va a grabar porque es la primicia, se va a grabar y después de eso, sentencia dictada, se va a mandar un comunicado, un comunicado pequeño y se va a plasmar justamente en esos escritos que yo mando por ahí, firmados. Ahí está. Es lo que fue y no hay marcha atrás, no hay cuestionamientos y nadie puede decir nada porque yo soy la máxima, la presidenta ministra del Poder Judicial, porque presido dos instancias, por cierto, el Consejo de la Judicatura, que es donde se va el 70, 80% de todo el dinero del Poder Judicial, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ojo, se dio cuenta que no, se dio cuenta que la cosa no es como ella dice. Resulta que ahora quiere dar su manita a torcer. Ahora resulta que sí, que sí invita al pueblo a trabajar. Se dice que hubo una reunión, se dice que hubo una reunión en la que Piña y asociados dijo que digan qué es lo que necesitan para que el pueblo siga pagando sus lujos, sus viajes y sus viejas, sus viejos y pues lo que de ahí salga. Sus cuchillos, ¿no? Sus cuchillos de un millón de pesos, un millón quinientos mil o sus 35 millones en sotanas. Yo digo diciendo, la verdad es que es una vergüenza, yo siempre lo dije, no tienen madre. Piden menos para el Día de la Madre y para el Día del Padre que para sotanas. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Que pidan 35 millones para sotanas y pidan 24 millones para el Día de la Madre y 25 millones para el Día del Padre. Es curioso, ¿no? Vale menos la madre que las sotanas. Igual, vale menos el padre que las sotanas. ¿Quieren más dinero para sotanas? Pues para darnos a entender que para festejarles a sus padres. Privilegios más, privilegios menos, pero bueno. Se les acabó el changarro, se les acabó el changarro. Ahora andan pidiendo asilo con los ciudadanos y diciendo, sí, trabajamos para ustedes. Cuando antes en el discurso decían, no te equivoques, compa, aquel que manda soy yo. ¿Tú qué dices? Comentarios. Comentarios. Comentarios.